Partido del intercambio de banderines de todos ellos. Se va el robo de la segunda base, allá va el tiro. Y lo esperaron. Tremendo el disparo de Edwin Meléndez. Fusilado, Heriberto Sapien para el primer out. Allá en segunda base. La pelota fue mala. Allá cubrió. Muy bien, Derek Sintrón para darle el out. Y el conteo en dos y dos ahora para Jesús Sosa. Mucho bien, con ese disparo a segunda. De todos los ángulos lo esperaron. Un recibimiento de Edwin Meléndez.